Quizás tú estés pensando ahora en mí Quizás como yo estoy pensando en ti Perdí el calor de un beso tierno y cálido Que quizás, no sé, ya nunca más tendré Y aunque tú no estés aquí Por la vida he de seguir Ya no quiero amar otra vez así Si después tendré que sufrir Aunque tú no estés aquí Por la vida he de seguir Un ángel que pasó Quizás tú estés soñando con volverme a ver Quizás estés como yo Llorando por los dos El tiempo ha pasado y ha crecido este amor Te recuerdo como si fuera ayer Como duelen las horas Si tú no estás Era tan distinto todo Y aunque tú no estés aquí Por la vida he de seguir Por la vida he de seguir Cae la lluvia y deja un recuerdo El recuerdo de... El recuerdo de... El amor que perdí El recuerdo de... El recuerdo de... El recuerdo de... El recuerdo de...